Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te trae un video muy interesante porque hablaremos de cada una de las nuevas funciones de Avis 17 que tienes y debes conocer. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, el día de hoy fue el lanzamiento oficial de Avis 17 donde ya pudimos ver las principales funcionalidades y principales cambios que tendremos con esta nueva actualización para todos nuestros dispositivos. Es por eso por lo cual te va a traer este video donde hablaremos de cada una de las nuevas funciones que tendremos para que estés informado, todo esto a manera de resumen y lo puedas ver de una manera sumamente sencilla, fácil de entender y de poder ver. Así que vamos a comenzar. Para comenzar todo esto, bueno, vamos a comenzar hablando de qué es Avis 17. Avis 17 es esta nueva actualización que tenemos aquí, la cual nos trae varios cambios muy interesantes y mejoras en ciertas aplicaciones. Una de las primeras cosas que debemos de mencionar para Avis 17 es el cambio que tendremos en la aplicación del teléfono, en el cual ahora vamos a tener la posibilidad de poder personalizar aún más los contactos. Cada uno de estos lo podemos poner con distinto tipo de letra, podemos cambiar también la imagen de fondo. Ya sea que pongamos su imagen directamente, podemos poner también un Animoji o podemos poner cualquier cosa para personalizar cuando estemos hablando con esta persona. Es una manera muy interesante, muy parecida a lo que tenemos actualmente en lo que sería el bloqueo de pantalla. Y bueno, sería una manera infinita básicamente de poder personalizar los contactos que tenemos. También otra función que tenemos aquí en la parte de llamada sería esta nueva posibilidad de poder transcribir los mensajes de voz que pueden dejar en nuestra bandeja de teléfono. Aquí básicamente podemos ver el ejemplo de cómo se podría ver el texto sin que nosotros contestáramos y así saber el mensaje que nos tratan de dejar. Otra de las aplicaciones que recibieron grandes cambios fue la aplicación de mensajes, en el cual tenemos un rediseño y nuevas funcionalidades e integraciones de las distintas aplicaciones. Una de estas que tenemos que me pareció muy interesante es la función de check-in, en el cual básicamente lo que tenemos es la posibilidad de compartir cuando lleguemos a nuestra casa o algún destino que nosotros hayamos establecido y se va a compartir de que ya llegamos a ese lugar. Es una manera de que tú puedas compartir de que ya llegaste seguro a algún lugar y esto lo puedes hacer de manera muy sencilla con esta funcionalidad. También otra cosa que tenemos en la aplicación de mensajes es la posibilidad de responder los mensajes de manera más rápida, solamente deslizando hacia la izquierda. Esto ya lo tenemos en otras aplicaciones de mensajería y ya está integrado en esta app. También tenemos nuevos filtros para poder encontrar cualquier tipo de mensaje, foto, archivo, que tengamos en la aplicación de mensajes de una manera mucho más rápida. También tenemos aquí la posibilidad de estar compartiendo las ubicaciones, todo esto de manera en vivo y todo mediante simplemente presionar un botón y compartirlo en todo momento. También tenemos esta nueva funcionalidad que también está por integrarse en WhatsApp y es la posibilidad de poder estar transcribiendo los mensajes de audio para que simplemente podamos ver el texto cuando nos llegan a enviar algún tipo de audio. También tenemos una nueva característica que son los stickers, que ahora son mucho más personalizables. Tenemos una cantidad más grande de stickers, incluso directamente con nuestras fotos y videos podemos crear stickers animados o stickers fijos para poder compartirlo de una manera muy rápida y muy sencilla. Incluso aquí bien lo podemos ver cómo se puede utilizar en diferentes lugares, ya sea en el correo electrónico, lo podemos utilizar en lo que sería la aplicación de recordatorios, aplicación de mensajes, entre otras. También FaceTime recibió distintos cambios y ahora es la posibilidad de poder dejar un mensaje en video o alguna persona que no nos pueda contestar, donde podemos simplemente capturar este pequeño clip de video y se va a compartir con la otra persona. Asimismo con FaceTime ahora tenemos la posibilidad de crear reacciones directamente con gestos al momento de estar llamando, lo cual puede ser una manera de integrar mejor aquello que nosotros estamos haciendo. Todo esto lo va a hacer directamente el dispositivo y lo va a interpretar. Incluso también podemos utilizar nuestro iPhone y utilizar el Apple TV para crear llamadas de FaceTime, obviamente utilizando las cámaras del iPhone, de una manera mucho más cómoda directamente en la televisión. También tenemos esta nueva característica que se llama Standby, en el cual tenemos la posibilidad de utilizar nuestro dispositivo como si fuera una especie de base, en el cual simplemente de manera horizontal lo podemos poner en algún lugar y podemos estar viendo distintos tipos de información, fotos, entre otras aplicaciones, para poder estar al pendiente. Es como una especie de base que aquí, por ejemplo, si nosotros lo tuviéramos, solamente lo pondremos aquí como base y ya estaríamos viendo cualquier tipo de información, ya sea el calendario, ya sea un reloj, ya sea distintas aplicaciones y todo esto directamente con nuestro dispositivo. Incluso también aquí esta nueva funcionalidad nos permite que se vaya a adaptar la luz y todo este tipo de funcionalidades las utiliza con la función de siempre encendido, que como ustedes saben son funciones que tiene el iPhone 14 Pro y Pro Max actualmente. Y bueno, esto va a permitir que se aproveche esta pantalla cuando el dispositivo esté bloqueado y bueno, podemos ver información, como te comento, calendario, hora, fotos, lugares, incluso distintas aplicaciones donde podemos estar viendo toda la información. En este caso puede ser aplicaciones donde estemos ordenando comida y en este caso nos va a estar dando toda la información desde las actividades en vivo de las apps. Incluso aquí podemos ver temas de la temperatura, el lugar. Podemos utilizar Siri para tener más detalles. Así mismo ahora tenemos los widgets más interactivos donde simplemente directamente desde el widget podemos estar utilizando y haciendo distintas funciones sin necesidad de abrir la aplicación. También en AirDrop tenemos distintos cambios. Tenemos una nueva funcionalidad que se llama NameDrop en el cual nos permite poder estar compartiendo nuestros contactos con otra persona simplemente acercando los dos iPhone. Se va a poder detectar y se va a poder compartir la información como de correo electrónico, número de teléfono para hacer esto de una manera mucho más rápida y más accesible. Incluso AirDrop también ahora nos va a permitir poder estar compartiendo simplemente acercando dos iPhone se van a detectar y de esta manera podemos estar compartiendo los archivos de una manera mucho más rápida y más intuitiva. Además de esto, si por ejemplo son archivos muy pesados también lo vas a poder estar compartiendo a través de Internet para que tú puedas separarte de ese dispositivo que te está compartiendo toda esta información y todo esto lo va a hacer a través de Internet. Algo también importante que debemos de comentar es que tenemos algunos cambios en SharePlay que es esta función de poder compartir aquello que nosotros estamos reproduciendo con otros dispositivos. Igualmente solo lo vas a acercar y de esta manera puedes compartir todo aquello que estás haciendo. También se viene esta nueva aplicación que se llama Journal o Diario por así llamarlo en el cual nuestro dispositivo de manera automática va a estar recopilando toda la información de fotos, lugares, momentos, lo que estamos haciendo para crear una especie de diario donde vas a poder ver esas actividades más llamativas de una manera muy visual y todo esto también lo vamos a poder estar nosotros agregando información de nuestro diario. Está al cual como un diario inteligente que solamente compartimos información y podemos ver lo que hicimos en determinados días. Incluso aquí nos va a dar ciertas recomendaciones para poder adaptarlo más a nuestros gustos y nos dan más detalles de lugares, fotos, ubicaciones, pasos entre otras cosas que estemos haciendo en ese momento. Todo esto de manera completamente segura. Asimismo el teclado ha beneficiado con algunos cambios en el cual ahora se comenta que va a ser mucho más preciso lo que nos está recomendando utilizando Machine Learning para saber cada una de las cosas que hacemos. Todo esto lo va a estar respaldando y va a estar sabiendo exactamente cómo escribimos, cuándo lo hacemos, en qué momento y de todas las maneras como nosotros interactuamos con el teclado donde simplemente presionando la tecla de espacio va a poder predecir lo que nosotros queremos escribir basado en todo lo que hemos hecho anteriormente. Asimismo también Safari tiene pequeños cambios en relación de las contraseñas donde podemos crear perfiles de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, podemos crear un perfil de trabajo donde tenemos todas nuestras cuentas de trabajo, un perfil de escuela donde tenemos todas nuestras cuentas relacionadas a la escuela, nuestro perfil personal en el cual, bueno, de esta manera visitando mismas páginas lo vas a poder hacer de manera mucho más sencilla. Asimismo Safari lo hace ahora de manera más inteligente que cuando nosotros estamos buscando cierta información va a tratar de resaltar toda esta información para que sea visualmente más fácil de entender. Y ahora lo que me falta comentarles de aquí es que ahora tenemos la posibilidad de estar compartiendo contraseñas con otras personas. De esta manera nosotros podemos compartirlo con ciertos usuarios para que esté actualizado y podemos quitarle el acceso a todas estas personas cuando ya no queremos que puedan acceder. También tenemos unos cambios relacionados en los códigos de verificación. Como tú sabes, actualmente en iOS cuando recibes un mensaje de verificación de alguna cuenta que estés creando a través del mensaje en automático nos llena la información de lo que nosotros tratamos de registrarnos. Ahora también esto se va a poder hacer por medio de la aplicación de mail donde sin salirte de la aplicación de mail se va a confirmar toda esta información. Aquí bueno, les confirmo lo que yo les estaba platicando y es que ahora vamos a poder compartir nuestras contraseñas con distintas personas que sean de confianza. Asimismo la aplicación de música tiene algunos cambios en relación del CarPlay en el cual vamos a poder estar compartiendo una sesión de audio para que varias personas que vayan en un mismo coche y si está el CarPlay activado puedan estar controlando la música y agreganlo. También se pueden crear ahora playlists colaborativos donde podemos hacer algo muy parecido a lo que tenemos en Spotify y en AirPlay ahora es un poco más inteligente donde detecta cada una de las cosas que nosotros configuramos y lugares y nos va a crear distintas sugerencias. Igualmente esto lo podemos hacer en cuartos de hotel donde vamos a poder ver un código QR y vamos a poder conectarnos en AirPlay para poder compartir la información desde nuestro dispositivo. También tenemos el audio adaptativo para los AirPods y tenemos distintos controles para poder mutear y desmutear cuando nosotros estemos en alguna llamada. En la cuestión de los mapas ahora tenemos la posibilidad de descargar mapas para poder acceder en lugares donde no tengamos conexión a internet y de esta manera podamos seguir utilizándolo. Esto lo tenemos también ya en Google Maps incluso también en distintas rutas que vayamos armando vamos a poder ver aquellas estaciones de recarga para autos eléctricos donde bueno, podemos establecer y armar lo que sería nuestra ruta con un coche eléctrico. Ahora tenemos cambios en relación a Siri ahora nada más tenemos que decir Siri en lugar de Hey Siri o Oye Siri lo cual está también más interesante y más sencillo de utilizar. También, bueno, lo que nos comentan de Siri es que ahora no vamos a tener que estar repitiendo cada rato Oye Siri es esto Oye Siri es lo otro sino simplemente con una vez que lo activemos vamos a poder estar dando varias órdenes a la vez a lo que lo hace mucho más humanizado a la hora de estar hablando. Ya casi por terminar en la búsqueda de Spotlight recordemos que es esa búsqueda general que tenemos en nuestro iPhone ahora se van a crear ciertos atajos de manera automatizada donde vas a ver normalmente lo que nosotros buscamos y nos va a dar sugerencias atajos de distintas aplicaciones. Y también algo muy importante es que ahora tenemos la funcionalidad de Lookup o de poder ver que es esta posibilidad de que nuestro dispositivo detecta aquellas cosas que hay en nuestra foto actualmente se puede utilizar para mascotas para plantas para otras cosas pero ahora vamos a tener la posibilidad de alguna foto de algún platillo simplemente le tomamos la foto y va a poder darnos sugerencias de recetas para poder conseguir hacer ese platillo que tenemos ahí esto también está bastante interesante igualmente también vamos a poder hacer esto con aquellos recortes que tengamos incluso también en la parte de videos vamos a poder estar utilizando toda esta información para obtener más detalles sobre lo que estamos viendo en ese momento también el tema de la aplicación de salud vamos a tener ahora un enfoque a lo que sería la salud mental en el cual vamos a poder estar compartiendo distintos estados de ánimo lo cual hace un enfoque más a tener cuidado con nuestra salud mental y en temas de privacidad y seguridad tenemos esta posibilidad de contenido sensible en el cual nuestro dispositivo nos va a poder detectar si lo que está apareciendo ahí es algo que pueda ser sensible a lo que no deberíamos estar viendo y todo esto nosotros lo podemos configurar para que lo pueda estar bloqueando y si lo queremos ver lo vamos a ver y si no se va a crear esta especie de capa para no estar teniendo este tipo de acceso a este contenido que quizás no queremos ver ya prácticamente para terminar todo esto bueno se hace por medio de permisos es completamente seguro todo lo que se está viendo no te preocupes no es que alguien más se está accediendo lo está haciendo de manera automatizada y bueno ya para cerrar tenemos ahora el modo de seguridad el lockdown mode que es este modo de seguridad aún más fuerte esto sobre todo está pensado para aquellas personas que pueden llegar a sufrir algún hackeo es una manera de proteger tu dispositivo y ahora todavía es más fuerte y mantiene tu dispositivo más protegido en caso de que llegara a pasar algún tipo de situación como esta entonces esto es básicamente todo lo que tenemos por parte de AIX 17 nos vemos en la parte de acá abajo en los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta nueva actualización que te gustaría ver qué fue lo que más te gustó de esta actualización obviamente faltan más detalles por ver pero estas son las principales funciones anunciadas para esta nueva actualización de AIX 17 tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te es en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos bye